Ya mandamos a hacer las partes para el matrimonio. ¿Y cuándo se casa? El 22 de diciembre. Somos de 22. Somos de 22 de diciembre. Aquí habrán muchas coincidencias. Bueno, ¿qué es ya? Hola, Jimmy. Y también inesperadas visitas. ¿Se puede? Una vez mentí y puse la vida de Yuli en peligro. Y no quiero que vuelva a pasar. ¿Qué pasó con Yuli? Benjamín le escribió una carta. ¿Qué? No te pierdas Alfonso y Sitio. Hoy, después de EEG en América.